Bienvenidos a Famosos TV. Vamos a hablar de qué pasó ayer en Sola Solo. Annabelle se la veía desanimada y en la conexión 24 horas de la noche estuvieron un buen rato sin señal y aún no hay explicaciones. ¿Habrá pasado algo? Según algunos comentarios en redes puede ser que estén tras la pista de conexiones piratas, pero Mediaset no ha dicho nada al respecto. Ayer empezó su rutina, ejercicios por la mañana y clase de baile por la tarde. Durante el día estuvo agobiada por el encierro, el aburrimiento y la mala noche que pasó. Estaba tan desanimada que dejó a Medias un reto en el que tenía que encontrar unas llaves para abrir una recompensa. Por la tarde, cuando acabó Sálvame, sus compañeros, Mila y Kiko, fueron a verla desde el parking. Annabelle, entre lágrimas, les pedía que enviasen un mensaje al negro, su novio, diciéndole que lo ama. Kiko Hernández le dio alguna información de lo que pasó en Sálvame, que si Lidia se había ido del programa y algo sobre su primo Kiko Rivera. También le aconsejó que tiene que reinventarse, o si no la echan. Esta información dejó a Annabelle muy rayada, incluso llorando. A Mila le decía que el piso era muy pequeño, diciendo, esto es de locos, peor que supervivientes, mentalmente me tengo que ir de aquí. Después de esta conversación todos creían que abandonaría, pero todo lo contrario. Annabelle se lo tomó al pie de la letra y comenzó el show. Pasamos de ver una Annabelle apagada y sin ganas, a verla hablando continuamente sola de sus compañeros y su vida como influencer. Se emocionaba hasta viendo un vídeo ASMR que le pusieron y luego hizo su propio tutorial del vídeo. Más tarde contó cuántas plazas hay en el parking que hay afuera, que se ve desde su balcón, como el que cuenta ovejitas, y cantó canciones desde la cama hasta que se quedó dormida. Ahora mismo hay abierta una encuesta en donde podemos decidir qué tendrá que hacer Annabelle durante una hora entera. ¿Tendrá que cantar sin parar canciones de Isabel Pantoja? ¿No podrá usar las manos? ¿O no podrá posar en ningún momento la pierna izquierda? Suscríbete, comenta aquí abajo cuánto crees que aguantará en el piso, dale a me gusta, comparte el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo.